Domingo Contreras, candidato a síndico por la alianza. Fuerza del pueblo, PLD. Se dio lo que él quería. Guillermo Moreno, por todo lo alto, con la oportunidad por primera vez en su carrera política de estar en un cargo a nivel de senador del distrito, antesala presidencial. Él fue fiscal del distrito en el primer gobierno de Leonel. Estamos hablando ya, señores, de casi 30 años atrás. 28 años atrás, para ser exactos. Ya ustedes saben cómo terminó eso. Ahora bien, del otro lado tenemos un elemento común a ambos. Carolina Mejía. Y usted se dirá, ¿cómo así que es un elemento común? Claro que lo es. Y usted no se imagina a qué nivel. Lo es en el sentido de que Domingo Contreras compite contra Carolina Mejía. Si él pierde en esta ocasión, habrá perdido su gran oportunidad de llegar a ser síndico. Pero del otro lado, Guillermo Moreno tiene que trabajar junto a Carolina para garantizar no solo parte del éxito de ella, sino que ella a su vez le aporte en su potencial éxito para llegar a ser senador. Pero qué pasa, ¿qué pasa si Domingo Contreras pierde contra Carolina? ¿Y qué pasa si una de dos? El apoyo de Carolina a Guillermo no es suficiente o si el apoyo es nulo en absoluto. Va a perder contra Omar. Y también Guillermo Moreno habrá entonces perdido la gran oportunidad de su carrera política. En ese sentido, tanto Guillermo Moreno como Domingo Contreras tienen en caro, Lina Mejía, ese elemento en común. Claro, ellos no podrían dar marcha atrás por aquello de que si perdían, en política usted tiene que estar preparado para perder. Pero también no está de más que ellos sepan que esta es su gran oportunidad. Y que si en esta vuelta fracasan, Guillermo contra un político fresco, muy joven, Omar Fernández, y Domingo Contreras una vez más contra Carolina, lo que va a quedar tras de sí es aquello de ni con la alianza ganó. Y eso va a pesar. A futuro, no será capaz de arrastrar un proyecto creíble. Falta poco más de un mes para esas elecciones, señores. Y hay una distancia de un 10% o más. Y lo que vemos es la tendencia a apagarse de su proyecto. Pero vamos a ver, no sé, si así como Carolina sorprendió en su momento, en esta vuelta es Domingo Contreras quien sorprende. Yo recuerdo aquello, que decían que eso era de cada 10 votos, 6 eran de Carolina. Que llegó a la contienda faltando apenas 3 meses. Aquello fue una derrota vergonzosa para Domingo Contreras. Ahora él tiene la oportunidad de que el asunto sea al revés. Pero así como él va a cargar con ese lastre, Guillermo Moreno va a cargar con el lastre de que, ni siquiera teniendo tras de sí al Estado, ni siquiera teniendo tras de sí a un presidente, en busca de su reelección, él pudo ganar una competición a un cargo electivo. Entiéndase en síntesis, que el peso que tendrán que acarrear consigo tanto Domingo Contreras como Guillermo Moreno será tal que se ve difícil, muy difícil, que puedan salir adelante, que puedan rehacer su carrera política. En el caso de Guillermo, el tiempo no le juega a favor. En el caso de Domingo Contreras, habría que ver en la reconfiguración que se va a dar inevitablemente en el PLD, en qué posición queda él. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de buena. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos, yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio, el sustento de mi casa, es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa, y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso, pues lo anuncio, y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego, yo juego en la garra 4, yo casualmente estaba limpiando aquí, yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree, estaba como en shock, y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no salgo el ticket, por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el ticket, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí, y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra 4, ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz, y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia, que jueguen en la garra 4, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis, con el agra 4 del otro don. De lo otro don. Resorte Media es también, en productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente, que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado, con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, tú también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¿Qué negoció? ¿Qué fue lo que realmente negoció Moreno? Un hombre que tenía ese punto de vista y hacía esa denuncia ante una población a la misma que hoy en día le va a pedir que lo apoye que vote para ser senador a la misma que él se le va a presentar como aliado a ese partido con ese presidente que él cuestionó de esa manera. O sea ¿la estrategia cuál es? Entonces yo me pregunto la estrategia del presidente era ¿es conseguir ese 1% de Guillermo Moreno? es callar a Guillermo Moreno para que no destile el veneno que destila acusando las cuestiones políticas de estos líderes como ha acusado en todos estos años a Leónel Fernández. Él se vio y digo bueno déjame neutralizar a Moreno para que no porque es el estilo de Moreno no perfile sus cañones como los tiene con Leónel Fernández para que no los perfile conmigo. Él no se puede neutralizar como se neutraliza la prensa dominicana que no se hizo eco de eso por nada. Aquí está Cendiólo publicando un sitio y color en colorado como que fue que se robaron un salame y un colmado. ¿Cómo neutraliza Guillermo Moreno? No, yo no puedo hacerlo como lo hago con la prensa. Vamos a hacer un acuerdo partidario de una candidatura y si es un tipo sensato ya por eso él va a echar a un lado cualquier cuestionamiento que tenía conmigo y con mi gobierno. Coño, dale una una candidatura al senador yo sabía que no iba a ganar pues debe tener unas pruebas contundentes Guillermo Moreno contra Luis Abinader para eso. No, porque no tiene que tenerla él estamos hablando que eso fue el consorcio de periodística internacional que trajo eso a colación y el gran cuestionamiento es la poca información de eso recuerda que en principio cuando salió esa información salió un comunicado escrito bien elaborado y articulado y evaluado y releído y se publicó después más nunca se ha hablado de eso nunca han perdido la pregunta del presidente de eso a nadie en la semana todos los fines de semana van y nadie se atreve no se atreve el presidente lo han entrevistado decenas de veces y nadie se atreve a preguntarle de eso inclusive inclusive no se atreven a señalar el hecho que ha trascendido que supuestamente la declaración jurada del presidente no aparecen dos empresas offshore dos offshore que este consorcio internacional periodístico dice que están a nombre del presidente en los Pandora Papers quien cuestionó eso aquí nadie ahora Moreno se lo dijo hay que investigar eso a ver si es por el tema de dinero ilícito lavado de activos o por si es evasión de impuestos obviamente hay un temor con eso un presidente de la república que si si te estoy hablando de eso te caen todos los palitos arriba ahora quien se atrevió Moreno que iba a seguir haciendo Moreno Alicia lo pusieron en la página lo mencionó y lo publicaron en la página en el periódico digital a las 11 de la noche para no leer a nadie después al otro día vino con otro reportaje nos dio una semana de mambo porque Nuria le hizo un media tour hasta en tal hora del show porque no se lo hizo a eso no lo hicieron entonces para mí es una forma de neutralizarlo claro que sí y esto no como recoge Guillermo Moreno con eso que dice Mario acaba de entrar a la arena política y a lo de azar que implica eso porque estaba privando en otra cosa en antipolítica y vaina digo está privando porque uno creyó yo en mi caso exacto creí creí en que él era realmente una alternativa y resulta ser más de lo mismo y digo que no es nuevo porque yo recuerdo un caso ahora no no me llega el nombre del funcionario el nombre de ese funcionario pero había uno en los 70 que era antibalaguerista que el mismo gobierno de Balaguer le hizo un atentado una bomba de fósforo blanco y el tipo quedó desfigurado y todo eso y ustedes saben que pasó se hizo defensor de Balaguer y fue funcionario entonces de Balaguer y tú lo veías con su cara desfigurada yendo a los programas de Julito Jacín hablar maravillas del presidente de Balaguer imagínate esa es la bomba de fósforo blanco que se ha tenido que chupar a nivel figurado Guillermo Moreno Guillermo Moreno no fue tan iluso para aceptar o sea para hacer eso porque él sabía perfectamente bien que aunque le dieran esa candidatura él no ganaba no no pero hemos dicho aquí que a Guillermo Moreno se le ofreció la Procuraduría general de la República pero ya lo oficial es la candidatura al fin la candidatura ese es el fin o sea que entonces era como es como vamos a hacerlo poco a poco vamos a darte esa candidatura sacrifico a Faride pero finalmente cuando llegue otra vez mi reelección entonces te jalo para Procurador porque es que ya estamos hablando de que Abinader lo que quiere es algo cuantitativo en el Senado él quiere mantener su cuota de senadores que importa perder el distrito pero actualmente no tenemos nada ya Guillermo Moreno hace unos cuantos años que dejó de ser esa opción diferente que uno buscaba y tenía esperanza opción democrática ya se transó con Leónel Fernández hizo una alianza pública con Leónel Fernández actualmente estamos nuevamente rodeados de estos políticos de estos dinosaurios y sin ninguna esperanza nadie que tenga un discurso que uno pueda esperanzarse más de lo mismo volver a Marx volver a Marx conciencia de clase a la montaña lo que tenemos que volver Marx conciencia de clase señores eso es eso es señores esta es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera el señor Charro Bachatero Fernando González Edwin Cruz suscríbanse activen activen campanita y sobre todo me gusta comentar también pero me gusta para seguir creciendo eso ¡Gracias!